... Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde Puerto Ordaz, municipio de Caroni del estado de Bolívar. Los trabajadores de una empresa distribuidora de alimentos, friosa, estatizada hace varios años por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, están ahora protestando, han cerrado una importante arteria vial en Puerto Ordaz. Vamos a escuchar parte de su reclamo. Nos dice su nombre y apellido. Buenos días. Luis Antónimo Bocero, de los Consejos Productivos y Trabajadores del estado de Bolívar. Hoy estamos un grupo de trabajadores acá en protesta pacífica, porque la empresa no ha acatado el aumento salarial decretado por el presidente de la República. Ya tenemos ya el 50%, todavía no ha sido pagado, no sabemos qué está pasando en realidad en la empresa. El presidente dijo que había pagado ya las nóminas privadas y públicas. Nosotros aún estamos esperando el pago, somos 750 familias que estamos prácticamente a la deriva. No sabemos qué va a pasar en la empresa Frigorífico, el de acá del estado de Bolívar. Una empresa que produce comida, que fue expropiada en el 2010. Una empresa que distribuía comida a los comedores, totalmente en la quiebra. La empresa ya no distribuye comida. Pedimos al fiscal general y pedimos al gobernador del estado de Bolívar que investigue a los burócratas que están al frente de esta empresa, como el señor Olé Oropesa, quien fue establecido en esta empresa como presidente. Y la empresa lo que va es para abajo, no vemos resultados. Mira, aquí ya vemos gente que siempre hemos apoyado al gobierno revolucionario, que estamos con el presidente Nicolás Maduro, pero ya estamos cansados de esta situación, hermano. O somos de la revolución o somos burócratas, o simplemente estamos jugando al juego. ¿Esta empresa por qué está así? Porque simplemente cuando envían personas para acá, sean militares, que no saben administrar las empresas. Esas personas lo que saben es que están en sus cuarteles. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que se investigue, que acá nos den respuesta. Y hacemos el llamado al presidente de la república, al fiscal general, más que todo nuestro presidente, que nos vea por los medios de comunicación. Somos 750 familias que no hemos cobrado aún. ¿De qué vivimos nosotros? ¿De qué viven los trabajadores? Bueno, nosotros, todos los trabajadores, hermano, usted pregunta y hace un consenso aquí. No hemos comido. Aquí no hemos desayunado a los trabajadores. No tenemos comida en nuestra casa, nuestros hijos pasando hambre, porque no podemos vivir con un salario de 14 bolívares soberanos que la empresa está pagando. Pero no han acatado, no han acatado el aumento presidencial. Es el llamado al presidente de la república, al contraloror 14 bolívares. No vale. Pedimos un pago, pedimos un salario digno. Un salario que fue decretado por el presidente de la república, pero no se está acatando acá en el estado de Bolíva. Nosotros tenemos dos días pacíficamente acá. A ver si nos oyen en el estado, si el gobernador viene acá y se aboca a la situación. Ya estamos cansados de esta situación, de verdad, y queremos solución inmediata. El gobierno que se aboque acá, porque nosotros en realidad apoyamos al presidente Nicolás Maduro. Pero así, con esta situación que estamos viviendo, ya nosotros estamos cansados ya. Mira, estamos esperando, tenemos más de un mes esperando que el presidente de la empresa, Olegio López, se presente en las instalaciones a darle respuesta a la clase obrera. Ese señor no se aparece aquí. Ese señor no nos dice qué está pasando. ¿Pasarían las nóminas de Friosa al Seguro Social? Son cosas que hay que investigar. Porque de repente la nómina, y suponemos, de repente la nómina no ha sido pasada. Esta empresa, los que están al frente, son personas que están jugando a la burocracia. O sea, no son personas revolucionarias. Porque ya deberíamos haber cobrado todo. Pero no hemos cobrado, hermano. Es lo que realmente nos está a nosotros haciendo daño. No hemos cobrado. Y hay mucha incertidumbre en la clase obrera. O sea, 750 trabajadores afectados, en realidad. Bien, parte entonces de las declaraciones de los trabajadores de Friosa. Yo quiero conversar con usted porque imagino que tiene más o menos un tiempo importante en la empresa. Y ya nos hablaba su compañero de lo que era Friosa y de lo que luego pasó a ser después de la estatización. ¿Usted nos podría ilustrar para que la gente entienda qué era esta empresa y qué pasó a ser luego de la expropiación? Bueno, esta es una empresa que era productora, tanto a mente de materiales de comida. Se hacía comida servida de una vez a las empresas básicas. Tanto como Sidor, Benalún, Benprecar. Todas esas empresas gozaban de los beneficios de estas comidas que se elaboraban acá. Y hoy por hoy, esta empresa, después que llegó el coronel Abreu, empezaron a mermar. Estas las fueron desmermando. Y entonces vinieron una gente de Caracas con ellos, donde empezaron a desmembrar toda la empresa. Y esta empresa se vino abajo. Esta empresa era el frío más grande de Latinoamérica, que todavía tenemos esas cabas allí, que están inoperables. Queremos rescatarla. Ahí está una cocina donde podemos producir 25 mil comidas diarias, que tampoco la quieren subsucionar, activar. Entonces nosotros tenemos proyectos para hacerlo. Pero este presidente de la empresa, Ole Oropesa, que vino para acá, no le interesa eso. Lo que quiere es vender una chatarra que está allí para irse con los reales de una vez. Queremos que él nos dé la cara, que nos presente el proyecto, que va a ser con la chatarra. Porque aquí vemos más de 750 personas, familias que tenemos acá. Queremos ver qué está pasando con nuestros pasivos laborales y qué es lo que ha pasado con nuestro subsidio que decretó el presidente Maduro. ¿Qué área sí está en operación?